Muy buenas a todos, aquí el IpapaB8Games, un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 Y bueno chicos, el día de hoy se viene el sufrimiento intenso El día de hoy chicos toca dar comienzo a la última fase del WRGP El cual consiste en enfrentarse a los 3 Iliaster Porque lamentablemente Yusei y Jack no pudieron contra Primo De hecho ni siquiera le bajaron un punto de LP, de Lifepoint Por lo cual literal toca enfrentarse a los Iliaster completitos con un Dektrol El cual es el que está aquí abajo de mi cámara Pero bueno, dicho eso chicos, en la Layout no aparece Armadura Decisiva Aliada de la Justicia No aparece Dragón Tridente y tampoco Trishula Por el simple hecho de que son cartas que me dieron al final del capítulo anterior Y no la actualicé porque no sabía si iba a poder utilizar estas cartas o no Al final no me dijeron absolutamente nada que fuera en contra del reto Y además lo veo bastante improbable la verdad poder invocarlas Así que por eso las dejé Pero bueno En fin, dicho eso chicos, quiero hacer un pequeño spam rápidamente Que es con respecto a un nuevo juego que voy a subir el día de hoy Dentro de 4 horas después de que se haya publicado este video Este video se está publicando a la 1 GMT-5 El video del juego nuevo se va a publicar a la 5 GMT-5 Básicamente a la hora que subí el día de ayer Yu-Gi-Oh! Duel Links Y nada Dicho eso chicos, creo que no tengo nada más que decir Y no quiero perder nada de tiempo Porque hoy va a tocar hacer muchas revanchas Mucho guardar y cargar rápido, ¿saben? Así que dejo de perder más tiempo Y vamos a dar comienzo al capítulo de hoy Que espero me vaya bastante, bastante bien la verdad Todas en los comentarios Todas las personas que han jugado este juego Me dijeron que la pasaron fatal en esta fase del torneo Así que yo ya vengo preparado mentalmente para lo peor, la verdad Bueno, no hace más que sea demasiado tarde para que esas cartas te salven ahora Comienza ya, luego luego sí, comienza instant No te dicen nada más Es que lo sabía, era terrible, obvio Y ni siquiera me dejaron 12 contadores de velocidad Ya perdí, ¿cómo voy a destruir eso? Esa carta puede ser activada retirando dos de tus contadores de velocidad Retira del juego desde tu campo o cementerio Los monstruos materiales de fusión listados en una carta de monstruo de fusión Que liste a un monstruo de sincronía como... Guarda de la vida, ok Material de sincronía Selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario Si este turno realizas una invocación por sincronía Puedes usar al monstruo seleccionado como monstruo material de sincronía Es de una estrella Así que tendría que ser sincro de... Es que no puedo Tendría que ser sincro de 8 estrellas 8 estrellas, 8 estrellas, 8 estrellas, 7 estrellas 9 estrellas Un monstruo de sincronía tipo psíquico Un cantante, 8 estrellas De 8 o 7 estrellas, tengo que ser sincro si quiero utilizar esta carta Magia de velocidad, fusión de velocidad Esta carta puede ser activada cuando tenga dos o más contadores de velocidad Manda monstruos material de fusión Ahorita vemos si lo podemos activar Por esta carta le implique daño de batalla A tu adversario implique 300 puntos de daño Más a tu adversario Me da a mi que no voy a poder lograr hacerle daño Oh, bueno, esta carta si que me ayuda, eh Porque me facilita muy entre comillas Poder destruirle este monstruo Ya que solo necesitaría Un monstruo con 2.500 de ataque Lo cual no es mucho facilitez que digamos, ¿cierto? No Hostia, 4 estrellas, 7 estrellas, 8 estrellas Puedo destruirle a su monstruo Nada más empezar Creo Vale, era aquí, perdón Había equivocado 8 estrellas, 8 estrellas 8 estrellas Voy a invocar este Negar trampas Es que el problema es que voy a ser sincro Va a volver a absorber mi sincro Joder Oh Una vez por turno esta carta pierde Quinto de ataque y defensa Entonces envía un monstruo Bajo el control de tu oponente del cementerio Estaría bien, creo yo Pero bueno, a ver A ver qué pasa, eh Pero es que la va a absorber A no ser que pueda hacer una polimerización especial En estos precisos momentos Vale, qué carta robo Tengo que jugar muy bien esto, eh Si encontraras otro monstruo a la negra Puedes mandar al cementerio la carta superior de tu deck E invocar esa carta de modo especial desde el cementerio Este tampoco estaría mal ¿De qué nivel era Sangan? Ahora que lo pienso Voy a checar, eh O sea, hoy voy a sacar mi focus mode on Allí al máximo Sangan, Yu-Gi-Oh ¿De qué nivel era? De tres estrellas Pensaba volver a invocarlo Con el efecto de sincronizador de basura Y robar otra carta Hubiera sido buenísimo Pues Creo lo mejor Sinceramente va a ser este Porque es un cantante Que va a estar reviviendo Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Vale Puedo activar esto, eh ¿Pero qué era? Un monstruo de sincronizador de tipo dragón Más un monstruo de tipo guerrero Tengo un monstruo de tipo guerrero En el cementerio, creo, eh Oh, puedo utilizar Es que no, no, no Tengo que dejar sin cross en el campo Me duele destruirla Pero es que no puedo No debo dejar sin cross en el campo Vale, 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 vale ¿Tendrá animación? Espero que sí, eh Por favor ¡Tiene animación! ¡Joder! Este monstruo Usted lo puede invocar De modo especial Mediante una invocación Por fusión Desde el deck extra Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo De tipo sincronía De sincronía De tipo dragón En el... En el cementerio Retirarlo del juego Trata al nombre de esa carta Como el nombre de ese monstruo Y dale a esta carta Los mismos efectos Que tenía ese monstruo Hasta la entrance Mientras esta carta Está en posición de ataque Boca arriba Todo el daño de efecto Que fueras a recibir Del efecto de una carta Carta de tu adversario Si explique en cambio A tu adversario Bueno Ok Tuvimos un comienzo Bastante bueno Lamentablemente No podemos atacar Pero tuvimos un comienzo Muy, muy, muy Muy bueno Vale, y creo que los No tienen cartas trampa Peligrosas Eran cartas trampa Para revivir monstruos Y destruirlos Una y otra y otra vez Esa carta puede ser activada Cuando tengas dos o más Contadores de felicidad Invoca de modo Mediante una invocación especial Un monstruo Quien sabe que Vale Vale De momento Vamos a atacar Sin temor alguno No tiene carta Franco Lo sabía Lo sabía Poder Vale Esto parece ser Que está ganado Parece Mientras no coloque nada Esto está Relativamente ganado Vale Hasta dos veces Por turno Puedes retirar del juego Un monstruo de tipo psíquico En tu cementerio Para que esta carta Gane 15 de ataque Vaya mierdis Me la quedo en la mano Bueno, no Tengo esta carta Para defenderla Así que la voy a invocar Y ya está Ataco con esta Para asegurarme La muerte de esa carta Guavoco Really No se la puedo destruir Creo, ¿verdad? No, no se la puedo destruir Vale A ver ¿Qué hace? Si tu adversario Ha encontrado Un monstruo Bocá arriba Con ataque mayor Al ataque de esa carta Puedes destruir Esta carta En el campo Durante tu stand deface Si esta carta Fue destruida Por este efecto Puedes invocar De modo especial No iba a destruir El monstruo, ¿no? Simplemente la destruyó Vale Para invocar Al mechlord Este Pero se me hizo Super raro Que activar el efecto Así Porque sí Y vaya Al cementerio Puedes invocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Ya está Por eso la destruyó Porque así funciona Su deck Pero me explote la cabeza O sea Se me hizo Super guay Bien Ganamos Ganamos El primer duelo Que supongo Era el más complicado Porque tenía Una sincro Absorbida Supongo Los demás duelos Si yo no hago Sincros Ya deberían de ser Relativamente fáciles ¿No? Quiero creer Vale Vamos a guardar Cada que gane Un duelo Lo voy a guardar Chicos Se los avisé Porque no me apetece Estar repitiendo El combate La verdad Hasta llegar Hasta el segundo Y el tercero Una y otra vez ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? El antes invencible Primo Ha sido derrotado ¿Podría ser este? ¿El inicio De una remontada? Uh Que si se viene La remontada La best remontada In the world Bien Solo quedan dos Aún es pronto Para celebrarlo A saber lo fuerte Que son nosotros dos En teoría También por lo que me dijeron En los comentarios Primo era el más complicado Con motivo Tenía un monstruo De seis mil ataques Los demás Son complicados Pero creo que ya no tanto Como digo Si tienes cuidado Ya no deben de ser tan complicados ¡Ja ja ja! Parece que me me ha vuelto a perder Leste Te juro que te voy a... Ah Yo me largo de aquí Tranquilo Me aseguraré de acabar Lo que has dejado A medio hacer Capa Vale Como digo Todos los Iliaster ¿Este tiene una patineta? Todos los Iliaster Tengo entendido Solo tienen mágicas Y de trampa Para invocar monstruos Y destruirlos Para invocar a sus Mechlords Eso basándome En el Yu-Gi-Oh Tag Force 5 Aquí no sé Que trampas tendrán ¿Eh? Eres muy buena Lástima que tu suerte Acabe aquí ¡Luster! ¡Dale equipo a un nuevo mundo! ¡Está preparado Para la acción! Yo también Pero antes de que en guardo A ver... Ahí está A ver que tal nos va ¡Vamos ya! Pondrá fin a este encuentro Con su Repertorio de habilidades Sin parangón Me aseguraré de demostrarte Que estoy mucho mejor Que Primo Espero que estés preparada Joder No estoy nada preparado Estoy ganando de milagros Estoy súper nervioso Y tengo las opciones Ahí de hacer sin cross Pero no puedo No debo hacer sin cross De hecho tomar esta carta Creo que fue una mala idea ¿Eh? La tomé Con la mentalidad de Oh voy a hacer sin cross Pero no puedo hacer sin cross Bueno puedo Si me apetece perder el duelo ¿Puedo invocar esto? Sacrificado a tres monstruos Yo creo que es Worth it La verdad Tiene animación en todo Holy shit Tributo torrencial Tiene animación en todo Tus contadores de velocidad En seis Al final del turno En que esta carta Es activada Reduce tus contadores De velocidad a uno ¿Really? ¿Es desde mi mano? No sabía que era Desde la mano ¿Eh? Puedo hacer cinco De cinco estrellas Pero es que no sé yo Si es buena idea Lo voy a hacer Porque esto ya está Súper jodido Eh Puedes pagar Mil life points Para destruir Una carta mágica O de trampa Boca abajo Que controla tu adversario Mil life points Es worth it Creo yo Vamos a destruirle esta Mientras haya un monstruo En tu campo El daño de batalla De controlador De esta carta Se convierte en cero Bueno Era una carta de trampa Con ti Ya no está boca abajo Joder ¿En serio? ¿Y por qué no puedo hacer cinco? No tengo de cinco estrellas ¿Verdad? Creo que no tengo de cinco estrellas Vale Esta carta me jode Esta carta que puse aquí Me jode Vale Esto ya lo estoy jugando fatal Eh La verdad Soy consciente de ello Pero básicamente Porque estoy jodido Lo voy muy complicado La verdad Esto Bueno Con esta carta Si que puedo aguantar un poco Y a ver si robando cartas Robo una carta Joder ¿En serio? Pensaba que tenía los contadores Este ya lo estoy jugando fatal Este ya me desconcentré Muy fuertemente Vale Puedo atacar No recibe daño Pero creo que si le destruyo No Ni se los destruyo Ok Vale Vamos a cargar Y Y Y Y a ver ¿Qué tal nos va? Yo ya venía resignado Como digo A perder un montón Solo que se me jode Porque no sé Fue muy triste Que me activara El fucking tributo torrencial Vale Sabemos que tiene tributo torrencial No me jodas ¿Ya me la va a destruir? Si Me la destruyo Bueno Aún tenemos monstruos fuertes En el campo Así que no hay problema Pero Joder Me están destruyendo Nada más comenzar Mi monstruo fuerte Eso es triste Vamos a invocarlo Y que tenga 1500 ataques Me da igual Ah 1900 Ah pues está de puti madre La verdad Yo pensaba que iba a tener 1500 No es una carta Que suelo utilizar Por eso no No me acordaba Muy bien ese efecto Un marshmallow En serio Bueno Tengo 10 contadores Así que Se lo puedo destruir Ahí está Al menos parece ser Que ahora no tiene Carta trampa Lo cual está bastante bien La verdad Joder Con esa fucking carta Bueno Me va a destruir Esta O esta Es exactamente La misma carta Por decirlo de algún modo Que va a hacer Vale Le pone un contador No sé por qué Pero le pone un contador Los contadores no son buenos Casi nunca Vale Vamos a activar esto Para robar una carta Ahora sí Ya estoy focus Ya estoy yendo más focus No crean que estoy jugando Ya desconcentrado Según yo Esto es lo mejor Que puedo hacer Según yo En serio Me hacen gastar Life points A lo wey O si se la destruyo Tributo torrencial En serio Tiene la Tan buena suerte De que le toque Otra vez Tributo torrencial Otra vez me jodió Porque ya no tengo monstruos Y yo siempre voy a tener El mismo comienzo Si no Recuerdo mal Así funciona De guardado y cargado rápido El oponente Si que tiene cartas diferentes Pero yo siempre voy a tener El mismo comienzo Repito Si no me equivoco Con ganarle a Lester El día de hoy Yo me doy por satisfecho Así que por favor Lester Déjate ganar Compañero No le voy a hacer nada A Jakob Todavía De momento Vale Vale Cerro Life points Pero bueno Me da igual ¿Le destruiré esto? ¿Le destruiré esto? Esta Vale Era así o sí Boca arriba Ok Pero al final Si le quería destruir Esa ¿Qué hice? Guardé Creo Presioné algo Al rascarme el dedo Eso es malo Tengo que tener cuidado Con eso Me la va a destruir No Me la va a destruir 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 Que asco de carta Tiene Que asco de deck Tiene Perdí La tercera Es la vencida Chicos Ya saben Como funciona Esto La tercera Siempre solemos ganar Sin importar Que juego Sea Es una Regla No escrita De esto Voy a aferrarme Un poquito A la vida Y a ver Si me toca Algo bueno Si Te activa Eso Si quieres No te la va a destruir No te la va a destruir No te la va a destruir Voy a intentar Aferrarme A la vida Chicos Por ustedes Esta carta Puede ser activada Retirando Cuatro contadores Cuatro de tus contadores A velocidad Roba dos cartas De tu deck Y manda una carta De tu mano Al cementerio Ok Esta carta Puede ser activada Cuando tengas Dos o más Contadores De felicidad Manda monstruos Material de fusión Listados en una carta De monstruos De fusión De tu mano O de tu campo Al cementerio Invoca Mediante una invocación Especial El monstruo De fusión De tu deck Extant Ok Puedo hacer Cinco De ocho estrellas No parece que voy a invocar A su meclord ¿Cierto? Me da la sensación De que no Yo para que quiero esto Wow Donde pierda Por esa cartita Vale ¿Puedo hacer Cinco de nueve estrellas? ¿Por qué no puedo hacer Sincro? Puedo hacer De esta Y luego de esta Bueno De esta No puedo Luego ¿Pero por qué no puedo hacer Sincro? Si debería de poder Hacer Sincro ¿No? Me acabo de quedar Con mi Enricartas En el campo O sea que voy a perder Tercer Tercer Y último intento Porque ya Llevo 20 minutos Joder Que rápido Se me pasó El tiempo Esto está Bastante complicado Por lo cual Me gusta Ok Por lo visto Tiene tanta suerte De que siempre Le toca Truto torrencial Así que sin pensármelo Dos veces Yo creo que le voy a poner La habilidad De Stardust Dragon Si es que no le toca Una casa mágica Que me destruya Mi monstruo ¿Cómo? ¿Ahora con qué? Fue con esto ¿Verdad? Creo que es con esto Por lo que me la destruye Siempre Fuck Y yo siempre tengo El mismo comienzo Como pueden observar Vale ¿De quién puedo hacer Sincro? ¿De Trishmula? De Trishmula Compañeros ¿Tiene animación? Cuando invoques Por sincronía Esta carta Puedes eliminar Una carta De La mano De tu contrincante Del campo O del cementerio Del campo Y va a ser esta Que siempre está Haciendo tributo torrencial Dime que se la puedo destruir Antes de que active El efecto Ah pues No era No tiene ahora Tributo torrencial Perfecto Vale Me nega el efecto Pero la verdad Es que me da bastante igual Me negó el efecto De esta Pero si no tiene efecto ¿Por qué hizo eso? Pues vale Esta carta es inmortal O solo una vez por turno Una vez por turno Esta carta no puede ser destruida en batalla Ok Ya está Entonces la voy a destruir Esta con el efecto De mundo de velocidad Porque no me fío De lo que pueda ser Esta carta puede ser activada Quitando tres de tus contadores De velocidad Envía una carta De tu mano al cementerio Y roba una carta A tu contrincante No puede invocar De modo especial Ese turno Acabo de gastar A los contadores De velocidad De velocidad De lo wey Eso es bastante triste Sinceramente Pues a ver si le puedo destruir La carta que tiene aquí al lado En serio Esas cartas Me dan un miedo No Que no sea tributo Torrencia De ninguna De estas dos Por favor Guaboku Ok La gasta Esta bastante bien Creo Controlador de enemigos Y tiene ataque Más que suficiente Para destruirle esto Ya vamos a empezar A hacer Damages Compañeros Eso está bastante Nice Bastante Bastante Chino Vale No vi que hice Cancelé otra cosa Pero no supe que fue Vale Me daba igual entonces ¿Por qué no se la puedo destruir? Dice una vez por turno ¿No? Una vez por turno Esta carta no puede ser destruida En batalla Cuando esta carta boca arriba Es seleccionar Al objetivo de un ataque Implique 500 puntos de daño A tu adversario Pero ¿Por qué no se destruye? ¿Por qué no se destruye? Y nada más me estoy comiendo daño Dice una vez por turno ¿Por qué no se destruye? ¿Por qué no se destruye? No estoy entendiendo ¿Por qué no se destruye? Eso lo juro Y ahora sí estoy leyendo los efectos Lo recalco Porque hay un suscriptor Que se pone nervioso De que no leo los efectos Y no se lo niego No leo bien los efectos Por leer rápido Pero ahora Estoy convencidísimo De que lo estoy leyendo bien Y no puedo destruírselo ¿Por qué? Pues nada Esperar que haga un asincro O algo por el estilo Para regresárselas a su mano O irselas destruyendo Poco a poco Con esto ¡Me da juego! No tienes fuerza del espejo ¿Cierto? Esta carta no puede ser destruida En batalla Por ningún monstruo De nivel 4 superior Bueno Tengo esta carta Para destruírselo En el siguiente turno Esa no La que está malada A no ser que haga sincro Si hace sincro Bueno no No tiene de que extra Debo decir Si hace sincro No me molesta Lo que me molestaría O más que molestarme Lo único que me puede poder Creo yo En este punto de la partida Es que invoque su Su meclor Eso sí que me podería mucho La verdad No parece que este Conchizumai Tenga un meclor ¿Cierto? Oh Esa carta me da Mucho miedo Oh Perfecto Destruye monstruo Por arriba En posición de ataque Con el mayor ataque Si hay más de uno Tú eliges En el campo Voy a guardar Ya saben que cuando No explican bien los efectos Suelo guardar chicos Para no Joderla sin querer A ver ¿Cómo funciona esto? ¿Es en el campo O del lado del adversario? Es en el campo Lo sabía No, no, no Entonces no, no cuenta Era de experimento Cuando es de experimento Suele hacer eso Y no es excusa Vale Vamos a Destruir una carta En el campo El cual va a ser Esta No voy a atacar Porque no me fío Emperador Meclor Cuando un monstruo A boca arriba Que sea Bueno es por turno Puedes equipar esta carta Esta carta Obtiene el mismo ataque El resto de monstruos Que controlas No pueden declarar Un ataque Puedes enviar una carta De monstruo Equipada a esta carta En el cementerio Para evitar el efecto De esta carta Si lo haces Puedes atacar Directamente al oponente ¿Cómo? No sé si nega efectos O sea Creo que si le afectan Mágicas y de trampa Así que se la voy a regresar Antes de que Succione Uno de mis Sincros Dicho eso Se la voy a regresar Ya Y ya estaría En el face Tiene al Meclor En su mano Ah Hay que tener cuidado Esto está jodido Compañeros Están muy jodidos Un fucking Marshmallon En serio Bueno Ya no tengo Sincros Así que Ya me da igual Que invoca A su Meclor Hasta cierto punto Porque creo que Tenía 2200 De ataque ¿Verdad? No es ninguna Es una broma Ese ataque Voy a hacer Sincro De 8 estrellas Y de hecho Creo que lo voy a hacer Esto no Esto no Esto es fey ¿La puedo poner En posición de ataque? Digo En posición de defensa Bueno Tengo esta Para defenderlo ¿Por qué no puedo Hacer Sincros? Un cantante Más puro O más monstruos Que no sean cantantes Este es cantante Vale Este tendría Una condición especial Creo ¿Verdad? Esta carta No puede Utilizar No se puede utilizar Como un monstruo De sincronía Excepto Para la invocación De sincronía De un monstruo Sincro De tipo dragón Entonces Si no sé ¿Por qué no me deja? ¿Dragón? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Vale Ya está Acaben rápido Con mi sufrimiento Que no estoy entendiendo Por qué no puedo Hacer Sincro ¿Qué me va a destruir? Vale Con mayor defensa Era creo Ok Esta carta Tiene Penetración De armadura Lo cual Está bastante bien De hecho Tributo Torrencia Bueno Estamos en las mismas condiciones Lo cual está bastante bien Ya duró esta media hora Quiero ganar Esta carta no puede ser Utilizada En una invocación Por sacrificio Cuando invoca esta carta De modo normal O de volteo Se cambia posición de defensa Una vez por turno Puedes descartar Una carta mágica Para invocar de modo especial Un monstruo Desde tu deck Para invocar Perdón De manera especial Desde tu deck Un monstruo de nivel 4 No sé si tengo todavía Monstruos de nivel 4 En mi mano Y ahora que lo pienso Voy a perder Por quedarme sin cartas ¡Panface! 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 Vale, estaba pensando en no activar el efecto Pero es que Si lo necesito Uy, que carta tire What? Pueden invocar algo Uy, creo que tire una carta que era buena Pero bueno, si gano Está bien Pero la jodí porque esa carta no la tendría que haber tirado Es con tapajeros de chatarra Bien Vale Esto está llegando a su final Esto va a ser GG La tercera es la vencida Mantenemos Retira de juego esta carta en tu cementerio para negar el ataque Demuestra lo que controla tu adversario Vale, la voy a poner nada más ahí en defensa Para que me la destruyan Waboku Waboku, te odio Waboku, te odio Me va a destruir algo ¿Qué me va a destruir? Ya tiene 11 contadores Me va a destruir algo Oh no Lo cual no me gusta porque se lo está dejando a... A Jacob Lo cual es bastante malo, la verdad GG GG La tercera es la vencida con Chisumae Se lo dije Oh Vale ¿Cómo? Eres más fuerte de lo que pensaba Supongo que no puedo culpar a Primo por haber perdido ¡Aquí a verla por segunda vez consecutiva! Parece que ha logrado equilibrar la pelea ¿Podría ser esa la rebuntada que todos estamos esperando para no morir? Vaya Es más fuerte de lo que pensaba Jacob Ahora todo depende de ti Es momento de bromas ¿Y si al final perdemos? Tranquilo Ya verás como ganas sin problemas Date prisa para que podamos acabar de una vez Vale Yo creo que voy a seguir grabando chicos Es que no sé ¿Quiero seguir grabando para ganar ya en este capítulo? Pero es que es Jacob También es jodido Por lo cual Creo que lo mejor ya es hacer pausa aquí Porque fácilmente me puede tomar otros 20 minutos ganarle ¡Genial! ¡Ya solo queda uno! ¡Sabía que Akira tenía algo especial! Al fin puedo ver un rayo de esperanza Tenemos que creer en Akira Vale Pues Con esa confianza Con esa creencia Con esa fe Siega en mí Ya voy a dejar aquí chicos El capítulo de hoy Yo en verdad quería grabar más Y editar el video Cortar las derrotas Pero creo que Al final Creo que es mejor hacerlo algo tal que así Para que vean pues Que me costó trabajo No sé Yo creo que subir este video así Está bien Ya veré si al final lo corto mejor Ya veré Ya veré Pero bueno chicos Que ya está Nos vemos mañana En lo que posiblemente sea El último capítulo De Yu-Gi-Oh-Gi-Oh World Championship 2011 A ver que tal nos va Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡Let's try!